desde el inicio de la gestión de jim ryan en la división de videojuegos de sony hemos visto como éste ha cambiado de cierta manera el rumbo que llevaba la compañía pues aunque antes era poco común que una exclusiva de playstation llegar a pc hoy en día parece que esto se volverá más común con títulos que llevan sus años en el mercado así que vayan se acostumbrando fans acérrimos de la marca por ello en esta ocasión le daremos una revisión a las exclusivas de playstation que han aterrizado en pc ojo que con este vídeo haré referencia a producciones o coproducciones hechas enteramente por playstation studios por lo que videojuegos como neo y su secuela o final fantasy 7 remake no figuran en esta lista así que bueno comencemos esto es playstationia este sería el primer videojuego publicado por sony interactive entertainment en llegar a la pc estando al alcance de una gran variedad de usuarios pues se lanzaría inicialmente para playstation 3 4 y vita para un par de meses después llegar al computador personal teniendo juego cruzado entre todas las plataformas como objetivo es el coordinar disparos a un montón de enemigos a nuestro alrededor una aventura en primera persona llegaremos a un pueblo fantasma donde tendremos que descubrir la razón por la cual sus habitantes han desaparecido este título fue enormemente aclamado por la crítica más que nada por su banda sonora y efectos auditivos un juego free to play de carácter bélico donde tendremos que acabar con oleadas de enemigos y defender nuestra base siempre tuvo una recepción bastante mediana inicialmente también llegaría playstation 3 y vita pero esas versiones fueron canceladas una obra maestra en todos los aspectos mires por donde lo mires journey sigue siendo toda una sorpresa en su momento fue todo un fenómeno al salirse de muchos estándares establecidos sobre todo para un videojuego de carácter independiente that game company antes de trabajar en journey ya se había encargado de traernos otro título bastante peculiar y es que mediante el camino del viento tendremos que controlar a una serie de pétalos de flor por el aire libremente sé que son juegos completamente distintos pero dejando de lado el hecho de que los tres fueron desarrollados por el mismo estudio es decir cuantic dream estos comparten la enorme similitud de ser aventuras gráficas que manejan su historia en base a las decisiones que tomemos cambiando estas por completo el destino de los personajes una vez que ni y si una compañía china de internet invertirá dinero en cuantic dream estos publicarían sus juegos para la pc alejándose de su estrecha relación con sony y con la posibilidad de desarrollar más proyectos en diferentes plataformas ya trasladándonos un poco a años más recientes hemos visto como playstation ha estado más abierto en el desarrollo de videojuegos con licencias de terceros siendo éste el claro ejemplo basado en la popular franquicia cinematográfica de depredador lideraremos partidas multijugador de humano versus depredador el primer proyecto de ideo kojima desde su separación de konami se supo claramente que llegaría tanto a playstation 4 como a pc teniendo siempre dos lados de la moneda en la comunidad de videojuegos sus detractores tildándolo de ser un simulador de ugerids así como los que lo amaron a morir y lo tildan de ser toda una maravilla y así es todo lo que conlleva el nombre de kojima o lo amas o lo odias el proyecto que demostró que guerrilla games podía realizar cosas más allá de kill zone un mundo abierto con muchos objetivos y misiones por realizar uno de los juegos más aclamados de playstation 4 sería el primero a liderar a los pesos pesados de playstation studios en su camino al pc y ya pasando más por desapercibido la monocromática aventura del estudio independiente de giant sparrow abandonaba el ecosistema playstation para recibir una oportunidad más en otro tipo de público teniendo un desastroso lanzamiento inicial en playstation 4 por falta de optimización correcta days gone tendría un segundo respiro en la pc situación que daría a pie a que hoy en día hay usuarios que han hecho la petición de que ven studio realice una secuela cosa que bueno pues aparentemente de momento no sucederá uno o si no el mejor juego de playstation 4 tampoco se quedaría fuera de los planes de expansión de jim ryan pues a pesar de ser una continuación a juegos pasados la entrega de 2018 funciona perfectamente como entrega en solitario el antes y después de la franquicia uncharted con dos entregas que reflejan lo que alguna vez fue con nathan drake y lo que será con naughty dog dejando la puerta abierta a realizar nuevos spin-offs en algún momento con otros personajes pero está bien entiendo los sacas en pc pero porque solamente el 4 y los demás que o que no es para nada menos que los usuarios de otras plataformas en algún momento hayan tenido un enorme interés en probar el trabajo hecho por insomnian games con el cabeza de red pues hablamos del videojuego más vendido de playstation 4 y uno de los mejores videojuegos de su superhéroes de la historia que llegan acompañamiento de la aventura en individual de más morales y bueno aunque hayan sacado nuevamente el tweet de spider-man sería exclusiva de playstation 4 no pues tomemos en cuenta que fue publicado en 2007 con otra gestión distinta además de que pues de cierta manera tienen razón la versión de playstation 4 con el viejo peter sigue siendo exclusiva de la plataforma llegando a playstation 5 y pc la versión remasterizada digo no pasaron casi 10 años pero finalmente ocurrió el primer the last of us también se uniría a esta selección de videojuegos en pc siendo un remake del original con nuevos modelos y cambio de texturas claro que esto ha generado un debate entre los usuarios de si realmente es necesaria la reedición de videojuego que de cierta manera se sigue viendo bien a nuestros días yo naughty doc yo solamente puedo decirte una cosa que te paso viejo antes eras chévere todavía soy nah has cambiado viejo aunque de momento la serie de videojuegos de la mayor league baseball no ha aterrizado en pc hago esta mención honorífica ya que hemos sido testigos de como sony playstation ha publicado un título en plataformas de su competencia como lo son xbox y nintendo así que no sería de extrañar que en algún momento se siga extendiendo y bueno hemos visto que de momento playstation studios ha publicado un buen puñado de sus proyectos en la pc dejando este video como una primera parte ya que es más claro que el agua que en el futuro tendremos más títulos que se unirán a esta lista en fin dime que piensas sobre las ex exclusivas de playstation en pc lo ves con buenos ojos o piensas que jim bryan es un papanatas con mi parte esto ha sido todo gente no se olviden de seguir el canal para seguir sabiendo sobre playstation y sus derivados mi nombre es saul hasta la próxima y y y y y y y y